¿Qué tal madridistas? ¿Cómo estáis? Victoria del Real Madrid por 4-0 frente a Osasuna en lo que hasta el momento creo que es el mejor partido de la temporada del Real Madrid y ya avisó Carlo Ancelotti en la previa del partido de que habían dado con la solución para todos los problemas y todos los males que estaba atravesando el equipo y bueno, estamos todos con muchas ganas de ver si eso era así y a mi modo de ver, bueno, es lo que os contaba, ¿no? Ha sido el mejor partido del Real Madrid en lo que llevamos de temporada. Si bien es verdad también que esa victoria yo creo que a todos los madridistas nos ha dejado muy mal sabor de boca por las lesiones de Lucas Vázquez de Rodrigo y sobre todo la de Eder Militao que ha sido trágica y que nos hace un roto en defensa absolutamente terrible para lo que resta de temporada. Vamos a hablar sobre esto, sobre la lesión de Militao, vamos a hablar sobre la planificación deportiva del Real Madrid más adelante en el vídeo así que os animo a que vayáis dejando vuestra opinión en la sección de comentarios pero hablando un poquito en términos generales de lo que vimos ayer del Real Madrid visitaba el Bernabéu un Osasuna que estaba en quinta posición el único equipo que ha sido capaz de derrotar al Barcelona esta temporada en Liga creo que es un club que ha crecido muchísimo en los últimos años haciendo las cosas muy bien y que está sentado por completo en primera división y pues bueno, venía con una buena racha para lo que es Osasuna al Santiago Bernabéu y en esas posiciones altas de la tabla por lo tanto, viendo cómo ha estado el Real Madrid y viendo cómo venía Osasuna ninguno pensábamos que hubiésemos tenido, o que íbamos a tener, perdón un partido, pues bueno, tan plácido entre comillas como lo que tuvimos al final en el día de ayer un partido en el que sí que vimos y es verdad que hay que reconocerlo que al final el equipo aquí ha dado la cara, un equipo mucho más sacrificado un equipo que no escatimó esfuerzos, mucho más concentrado en tareas defensivas y que sacó adelante un partido muy complicado porque la primera parte en lo que respecta al tema de lesiones fue absolutamente trágico primero la lesión de Rodrigo, si mal no recuerdo después la de Eder Militao que nos dejó a todos congelados en el Santiago Bernabéu y después la de Lucas Vázquez que tuvo que aguantar hasta el descanso para no consumir las tres ventanas de cambios que tienes a lo largo de los 90 minutos ahora toca ver si esto que ha hecho el Real Madrid en este partido frente a Osasuna es capaz de mantenerlo en los próximos meses de competición porque viene un calendario absolutamente infernal para el Real Madrid después del parón de selecciones, toquemos madera para que no quede lesionado ningún jugador más del Real Madrid y es que fijaos lo que nos encontramos a la vuelta salidas a Leganés y a Liverpool la de Leganés a priori sin salir de la Comunidad de Madrid pues bueno, no debería ser tan complicada frente a un recién ascendido luego tienes un partido que suelen ser bastante duros frente al Getafe en el Bernabéu y luego fijaos lo que nos viene en diciembre salidas consecutivas, cuatro a Bilbao, a Girona, contra el Atalanta en Bérgamo y contra el Rayo Vallecano en Vallecas que ya sabéis que es un estadio bastante complicado para cerrar luego finalmente el año contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu ayer, ¿qué ocurrió en el partido del Real Madrid? vamos a hablar un poco de la lesión de Edher Militao estoy oyendo muchas cosas, auténticas barbaridades sobre el Real Madrid y la lesión de Militao esta es la jugada y así se produjo la lesión de Militao ayer en el partido o sea, fue una acción de absoluta mala suerte en la que no tiene que ser muy vigoroso a nivel físico no es una carrera, no es una entrada, no es un giro no es una acción de corte con un atacante de Dios Asuna y se produce de esta manera la lesión de Edher Militao que ya ahí en el video marcador en el estadio se vio que se llevaba la mano a la parte trasera de la rodilla la rodilla sana, tiene rotura del ligamento cruzado y también tiene afectados los dos meniscos o sea, una absoluta tragedia y va a ser una lesión en la que se va a ir prácticamente al año de baja en su lugar salió Raúl Asencio que a los pocos minutos de estar sobre el terreno de juego metió este pase para Jude Bellingham que ponía el 2-0 y aportaba bastante tranquilidad al estadio, al partido porque te ponías ya 2-0 en el marcador además no te estaba exigiendo demasiado Osasuna de hecho, yo creo que una de las cosas que hay que valorar muy bien ayer del equipo es que realmente un equipo como Osasuna que viene jugando bien al fútbol que le metió 4 al Barcelona no te creó prácticamente ocasiones no te generó peligro y eso al final es por el trabajo colectivo que se hizo en este sentido también creo que le vino muy bien a Raúl Asencio debutar de esta manera porque no estuvo exigido en muchas acciones vamos a ver ahora si Carleto ya con la plantilla destrozada como la tiene en defensa pues le da por poner al jugador de central en algún partido que otro vamos a ver cómo vuelve el equipo después del parón de selecciones pero bueno, tuvo un debut plácido hay que celebrarlo y evidentemente creo que es una buena noticia vamos a escuchar las palabras de Raúl Asencio después del partido y vamos a ir pasando al tema de la planificación deportiva del Real Madrid estamos efectivamente con uno de los grandes protagonistas y uno de los hombres más felices ahora mismo que hay en la tierra es Raúl Asencio es canterano del Real Madrid y hoy se ha salido ¿cuánto has soñado con este momento Raúl? bueno, desde pequeñito desde que empecé a jugar al fútbol yo creo que es el sueño que cualquier chico que da sus primeros pasos en el fútbol piensa en poder lograr algún día poder verlos por la tele durante toda mi vida y hoy poder haber cumplido este sueño la verdad que creo que no encuentro la palabra para poder describirlo y por si era poco primera convocatoria con el equipo en un partido oficial primeros minutos y qué pedazo de asistencia le has dado a Jude Bellingham para ese gol bueno, sí al final he entrado al campo no ha tardado mucho en asimilar yo creo la situación y he visto el movimiento de Jude al final es muy fácil jugar al lado de ellos son los mejores jugadores del mundo y te ponen las cosas muy fáciles todo el mundo ha ido a abrazarte después de ese gol de Jude ¿qué te han dicho? bueno, al final en esos momentos pocas palabras salen pero yo creo que es un acto de demostración de lo que es el equipo que es una familia y los pocos entrenamientos que estoy con ellos lo noto y este gesto para mí me lo guardo en el corazón y en la cabeza de por vida y cuéntale a todos los madridistas cómo has vivido estas últimas horas también para ti porque supongo especial has dormido en la residencia del primer equipo has desayunado has estado las últimas horas con el primer equipo en esa primera convocatoria oficial supongo que emociones importantes bueno como he dicho antes intentando asimilarlo momento a momento intentando disfrutar el día a día intentando disfrutar cada minuto y cada momento que estoy con mis compañeros y bueno y por fin llegó el gran momento llevas desde 2017 en la fábrica has sido titular en todos los partidos del Castilla esta temporada salvo ayer que estabas convocado ¿cómo te definirías tú como central Raúl? bueno me defino como un jugador que le gusta defender que se siente cómodo en la faceta defensiva un jugador que que bueno que muestra mucho carácter dentro y fuera del campo y le gusta ayudar a sus compañeros un jugador serio contundente y siempre mirando por el equipo y encima hoy probablemente la mejor victoria de la temporada del primer equipo bueno no sé si será el mejor o no pero seguramente que yo la recordaré por vida gracias Raúl bueno ahí tenéis a Raúl Asencio después del debut evidentemente el chaval contentísimo feliz y como decía al final tuvo que debutar por desgracia por la adhesión del militado que os comentaba antes que ya hay parte médico del Real Madrid en la que se habla de pues bueno se le ha diagnosticado una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha esta es la rodilla buena esta no es la que se lesionó con anterioridad y he visto que se ha armado muchísimo revuelo en las redes sociales voy a dar mi opinión subió este tuit Iñaki Angulo ayer por la tarde comparando un poco que el Madrid había mandado a la muerte deportiva a Eder Militao comparándolo con lo que hizo el Barcelona con Ansu Fati y debo decir que aquí sinceramente pues bueno no estoy en absoluto de acuerdo con Iñaki en muchas cosas sí que estaré de acuerdo con él en otras no tanto y esto me parece una auténtica barbaridad lo que dice aquí veo a muchos que habláis de negligencia por parte del Real Madrid en cuanto a la gestión de minutos de Militao lo primero de todo os voy a explicar por qué creo que esto no es así creo que no hay que tener ningún tipo de problema en dar la opinión de manera respetuosa lo primero la jugada que veíamos antes o sea es una acción como os digo que yo creo que esto es muy mala suerte o sea fijaos como se produce lo que os decía antes no es una jugada en la que Militao se pegue una carrera haga un mal giro esté defendiendo a un rival y esté haciendo un sobresfuerzo físico es una jugada de absoluta mala suerte esto que se produce con Eder Militao alguno me decía ya por si tienes otro central de garantías a lo mejor este partido no lo habría jugado Militao a mí me cuesta mucho creer que tus mejores centrales hubiesen rotado en un partido en el Santiago Bernabéu contra el Osasuna que venía en quinta posición y que es un buen equipo pero es que luego además me he ido a ver las estadísticas del Real Madrid un poco los partidos que han venido jugando que ha venido jugando Militao y fijaos se lesionan el partido contra Osasuna y realmente el último partido que había jugado era el del Milán veníamos de más de 10 días de descanso entre el Clásico y el partido del Milan en Champions básicamente porque ese partido contra el Valencia el fin de semana se había aplazado por lo tanto habías tenido ahí más de una semana habías tenido semana y media una semana creo que eran 10-11 días lo que tuvo el Real Madrid entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre y ahí se había producido pues un cierto descanso el jugador no viene cargado de jugarse 10 partidos consecutivos sin descanso jugando 2 o 3 por semana además también he ido a ver las estadísticas que lleva Eder Militao esta temporada ha jugado 17 partidos con el Real Madrid más de 1300 minutos sale a unos 77 minutos por partido pero es que además Eder Militao en los anteriores parones de selecciones que ha tenido la selección de Brasil no ha ido ni convocado iba a ir a este próximo parón de selecciones de noviembre donde iban a jugar contra Venezuela y Uruguay pero en estos dos de aquí en el parón de octubre y en el parón de septiembre Eder Militao no fue ni convocado con la selección de Brasil y estuvo aquí en Madrid por lo tanto además también ha tenido prácticamente dos semanas para hacer un descanso activo los jugadores entrenan tienen en brazo unos días de descanso y no considero que Eder Militao a pesar de que él y Rudiger se están jugando absolutamente todo pues Militao no estaba tan sobrecargado de minutos como si lo está Rudiger que sí que ha ido con la selección de Alemania ¿vale? Rudiger sí que se había perdido el parón de selecciones de septiembre pero el de octubre lo jugó y a este de noviembre también va convocado con la selección de Alemania por lo tanto no considero aquí ni muchísimo menos que Eder Militao se haya lesionado por una acumulación tremenda de minutos en lo que llevamos de temporada creo que ha habido esas ventanas de selecciones que esto no es casualidad esto el Real Madrid seguramente lo tiene hablado con la Federación Brasileña para el tema de las convocatorias sabiendo que Eder Militao es un jugador que viene de lesionarse el cruzado la temporada pasada y que ya jugó los últimos partidos de la temporada pasada con el Real Madrid esto estaba más que hablado para que fuese entrando poco a poco y ya volviendo a la normalidad por lo tanto considero que la jugada en la que ayer se lesiona Militao es una jugada de tremendísima mala suerte luego además también y de esto sí que podemos hablar el tema de la planificación deportiva esto sí que lo dijimos a principio de temporada yo estaría mucho más tranquilo si el Real Madrid hubiese fichado un central se intentó fichar a Lenny Lloró que terminó marchándose al Manchester United y esto al final demuestra uno que el Real Madrid sí que estaba preocupado por reforzar esa posición de central y al final el jugador lo has perdido porque has tacañado has arracaneado unos cuantos millones de euros ¿qué va a pasar con esto? ahora te va a tocar fichar seguramente me parecería de locos ya que no se fichase nada en este mercado de invierno a un a un defensa central está empezando a sonar Laporte con Laporte yo tengo una duda y os lo expresaba también a principio de temporada cuando era uno de los de los nombres a poder traer al Real Madrid es que es un jugador que estaba asentado y consolidado en un club de máxima exigencia como el Manchester City y de repente le da el clip ahí en la cabeza y decide marcharse a la liga de Arabia Saudí no sé si porque estaba cansado de la exigencia de un entrenador como Pep Guardiola de la exigencia del fútbol de élite en Europa pero me daba bastantes me generaba bastantes dudas en ese en ese sentido es verdad que es un central al que has probado en la élite del fútbol europeo y que ha rendido a ese nivel pero mis dudas con Laporte están sobre todo a nivel mental de si está capacitado y tiene las ganas de volver a estar en la exigencia de un club élite europeo como es el Real Madrid a mí me parece es verdad que ahora mismo a estas alturas de temporada y cómo se encuentra el mercado de fichajes me parece una buena solución para el Real Madrid hizo buena Eurocopa con la selección española que se proclamó campeona del torneo pero es verdad que eso no deja de ser un torneo corto en el que ya vimos también que jugadores que a lo mejor durante la temporada no habían tenido mucha carga de minutos hicieron mejor temporada siendo jugadores notables hicieron mejor temporada que jugadores que eran estrellas en distintas selecciones de Europa pero que pues bueno como habían tenido más traya en las competiciones ligueras y en las y en la Champions pues hicieron peor campeonato hablabais también mucho de fichar a Rafa Marín traerlo de vuelta del Nápoles yo no sé si la gente realmente ve lo que está ocurriendo con Rafa Marín en Nápoles el Nápoles que está primero de la Serie A y estos son los números de Rafa Marín esta temporada ha jugado un partido 90 minutos ha jugado el único partido que ha jugado esta temporada con el Nápoles ha sido en la Copa no está contando para Conte por lo menos en las alineaciones del Scudetto y además también tenéis que leer un poco entre líneas un jugador que tiene una cláusula de repesca ahora mismo de 25 millones de euros y sinceramente me cuesta mucho que si este chaval no la rompe salvajemente en Italia vaya a volver al Real Madrid hablábamos también del tema de la planificación deportiva porque yo creo que además también con la lesión de Edder Militao muchos estáis también sacando a colación el tema de los laterales y sinceramente no sé qué es lo que quiere la gente con la gestión de los laterales del Real Madrid vienes de una temporada en la que has ganado Liga y Champions con una actuación notable de todos los laterales vale sobresaliente en el caso de Dani Carvajal que era uno de los aspirantes a ganar el balón de oro pero la temporada pasada tú haces una temporada notable con Ferland Mendy que esta temporada está teniendo un año horrible hasta el punto de que ayer salió de titular Fran García contra Sasuna y lo hizo bastante bien ya sabéis que yo no soy un grandísimo defensor de Fran García pero evidentemente hay que reconocer las cosas como son ayer creo que hizo un buen partido frente a unos Sasuna que no nos exigió mucho a nivel a nivel defensivo vale no tuvo fases del encuentro en el que te hiciese te hiciese sufrir y siguiendo con el tema del lateral derecho la temporada pasada Carvajal prácticamente no se lesiona es un jugador que después de cambiar la alimentación pues ha mostrado una estabilidad en cuanto a tener lesiones para bien evidentemente para no lesionarse y Lucas Vázquez es un buen suplente esto siempre lo voy a defender Lucas Vázquez es el típico jugador de fondo de armario en la plantilla que viene bien tener pero que tienes un problema si Lucas Vázquez termina siendo tu lateral derecho titular durante toda la temporada que es la situación que nos encontramos ahora pero la temporada pasada de Lucas Vázquez es una temporada correcta notable dando descanso a un Dani Carvajal que si no hubiese tenido la lesión trágica que ha tenido también esta temporada estaría jugándose muchísimos minutos como ya hizo la temporada anterior al final ningún club en Europa hace su planificación deportiva estimando que en X posición se te va a lesionar el jugador para lo que resta de temporada y parte de la siguiente porque sinceramente creo que ni Carvajal ni Edder Militao van a arrancar la próxima temporada espero equivocarme pero les va a costar todavía entrar porque sobre todo la de Carvajal fue una lesión pues bueno ya vimos las imágenes y demás y absolutamente terrible entonces el tema de renovar los laterales y la planificación deportiva de la que habla mucha gente es algo que el Real Madrid ya viene vigilando en los últimos años de ahí las operaciones de Alfonso Davies y Alexander Arnold no os penséis que el Real Madrid dice ah pues ahora este sacaba el contrato y vamos a por el Real Madrid a estos jugadores a la mayoría de los jugadores en Europa los tiene controlados y va vigilando cuando van a vencer sus contratos y si pueden encajar dentro de de la planificación deportiva del Real Madrid de las necesidades del equipo así que en la parte de los laterales sinceramente yo creo que ahí el Real Madrid no puede hacer nada vamos a ver si acude también en el mercado de invierno a fichar un lateral si van a intentar traer a Alexander Arnold para jugar en el lateral derecho ya de inmediato o si deciden esperar a final de temporada yo creo que aquí lo que pasaba por los planes del club que debía haber fichado un central y ahora te va a salir más caro fichar a un central no sé si ahora en invierno porque yo creo que el parche va a ser Aymeric Laporte pero el próximo mercado de veranos te van a pedir una morterada porque además ahora mismo has perdido a uno de tus proyectos de central élite para los próximos cinco años vamos a ver cómo vuelve Dermilitado con los dos cruzados rotos con los meniscos afectados así que me da a mí que en el próximo mercado fichajes va a tocar rascarse el bolsillo y buscar algo por ahí que te pueda que te pueda servir no sé qué opciones barajáis vosotros para la defensa del Real Madrid creo que cuando vuelva de lesión Suamení va a dejar de jugar en esa posición de pivote una de las cosas buenas que nos deja el partido ayer frente a Sasuna es que creo que el Real Madrid ha dado con el centro del campo que debe jugar esta temporada con pequeñas variaciones pero debe ser Valverde Camavinga y Jude Bellingham vamos a ver también cómo gestiona Carleto lo de Valverde que ayer al final durante buena parte del partido se lo tuvo que pasar de lateral derecho y pues con ese ajuste en el centro del campo Suamení va a pasar a ser central que la pasatemporada dejó buenos partidos recuerdo el partido en Leipzig en Champions que hizo un buen encuentro y vamos a ver si un jugador que no está rindiendo en la posición de pivote pues puede ser un buen suplente puede ser una buena pieza para suplir durante un tiempo esa ausencia de Militao junto con la llegada de un fichaje en el mercado de invierno es que además también tenéis que tener en cuenta que ahora mismo no se puede fichar a jugadores hasta que abra el mercado de invierno salvo que sean jugadores sin contrato en paro he leído lo de Sergio Ramos y aquí tengo sensaciones encontradas tengo un máximo respeto por todo lo que dio Sergio Ramos al Real Madrid pero sinceramente creo que es un jugador que ahora mismo está sin contrato está sin equipo y me cuesta creer que si no ha encontrado equipo este chico de varios escalones inferiores al Real Madrid pueda estar en disposición de rendir para lo que necesita el Real Madrid por acabar un poco con buen sabor de boca el vídeo vamos a hablar de Vinicius Junior que ayer volvió a dejar una nueva exhibición ya no solo de cara a portería sino creo que también como líder del vestuario marcó gol bueno marcó un hacktrick el primer gol se fue además también a celebrarlo con con este con Carlos Ancelotti ahora vamos a ver también palabras que ha dejado después del partido hubo un momento que no sé si sacan en los medios de comunicación tengo que revisar yo también las imágenes grabadas en el estadio Mbappé está absolutamente negado de cara a portería y ayer creo que el Bernabéu estuvo bien porque estuvo apoyando al jugador necesitamos que se que se afine que rompa ese bloqueo mental que tiene y en ese momento en el que el Bernabéu estaba animando a Mbappé porque había tenido una acción en la que había en la que había fallado Vinicius Junior se puso a alentar a la grada para que siguiesen animando a Kylian Mbappé así que es un auténtico líder del vestuario ya hablaremos del tema del Balón de Oro que se publicaron las votaciones y los números de votos que ha recibido cada jugador y vamos a escuchar a un Vinicius Junior que como os digo es un auténtico líder del vestuario es el que se está echando el equipo a la espalda y fijaos lo que decía sobre los lesionados con el hombre del partido Vinicius vaya hat-trick vaya participación la tuya hoy vaya exhibición ha dado Vinicius Junior enhorabuena muchas gracias hoy hemos podido jugar muy bien lo que no veníamos haciendo en los últimos partidos pero muy triste con la lesión de Mili con la lesión de Rudry Lucas es una pena que nos pasen tantas veces esta temporada ojalá podamos seguir firmes por ellos y que podamos volver antes muy contento con los goles claro pero la sensación que tengo es que es triste por Mili otra vez pasar por eso es una pena lo de Militao me gustaría que dejaseis en la sección de comentarios vuestra opinión acerca de absolutamente todo del partido contra Osasuna del tema de la planificación deportiva de la lesión de Militao si estáis de acuerdo conmigo si no da igual os voy a leer ahí abajo dejad un buen me gusta suscribíos al canal y nos vemos a lo largo del día con más contenido relacionado con la actualidad del Real Madrid nos vemos muy pronto amigos un saludo y a la Madrid hasta la próxima